Buenas noches, Gran Canaria. Buenas noches, hoy vamos a hablar de distintos temas, empezando vamos a hablar de los pensamientos positivos en esta sociedad que cada vez más convulsa, todo el mundo hablando de crisis, de dinero, de malas... Dice, ¿qué son los pensamientos positivos, Hortensia? Pues los pensamientos positivos todo lo opuesto a lo de ahora. Ay, yo cuando pongo la televisión, la verdad es que termino hasta apagándola, porque digo, crisis, crisis, la prima de riesgo, que antes uno no sabía ni lo que era la prima, ni la sobrina, ni el tío, ni el vecino del quinto, y ahora todo es eso. Y todo es un estado, ¿sabes? Negativo y de miedo. Pues fíjate tú si es importante lo del pensamiento positivo, que en la carta de la Constitución de las Naciones Unidas, precisamente ahí es donde se reconoce que precisamente la guerra parte en la mente de los seres humanos y que una de las cosas que hay que generar por encima de todo es la paz en la mente. Entonces lo principal es eso. ¿Y la mente es mi enemigo o cómo sería eso? La mente podemos nosotros elegir qué queremos hacer con nuestra mente. Si lo podemos, es decir, si dimos o elegimos que sea nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo. La elección siempre es nuestra, que es lo que digo yo. Pero lo importante es que tengamos conciencia o que seamos conscientes de qué es nuestra mente. ¿Y cómo podemos darnos cuenta? Pues yo les invito a que aquellos que realmente quieran apostar por sí mismos y por ser felices, que se puedan comprar o tener un cuaderno, ¿sabes? Porque al principio uno no tiene ni idea de, ¿sabes? No tenemos ni idea de los pensamientos, ¿sí? Y yo me puedo dar cuenta de qué tipo de pensamientos tengo, pues sí. ¿Y cómo me puedo dar cuenta? Primero saber qué tipo de pensamientos tenemos, ¿verdad? Entonces, los pensamientos pueden ser, tal como oímos la noticia, vamos a empezar por lo negativo. O sea, podemos tener pensamientos que son negativos, pensamientos que son desperdiciables, que no sirven para nada, ¿sabes? Son negativos y además desperdiciables. Y después están los pensamientos destructivos. Eso, que nosotros mismos nos vamos autodestruyendo o son pensamientos destructivos enfocados a otras personas. Con toda esta gama, ahí lo que está clarísimo es que ya sabemos a qué ha conducido, porque nosotros venimos de una sociedad, precisamente, y de una era, se ha terminado una era, que ha sido la era de Pisces, donde todo ha sido totalmente negativo y oscuro. Y ahora que estamos en la época, en la era de Acuario, precisamente es todo lo contrario. Lo que está demandando ahora el planeta, el universo, es lo positivo y es la luz. ¿Qué es lo negativo? Si nosotros nos damos cuenta, sobre todo en la gente mayor, mayoritariamente, valga la redundancia, nos damos cuenta, como digo yo, que la mayoría de la gente casi se pasa llamando a la desgracia. Todo es, ten cuidado que te vas a caer, no vayas a hacer tal cosa que te va a pasar no sé qué cosa. Ten cuidado de esto, mira que no vas a tener suerte, mira que no te va a salir. Y yo digo, bueno, y entonces, ¿para qué hacemos las cosas si nos vamos a matar, si nos vamos a caer, si no nos va a salir nada? Y de verdad que cuando estamos a la escucha y nosotros tenemos un punto de observación dentro de nosotros mismos, porque se trata de eso, o sea, se trata, yo tengo pensamientos, pero yo no soy mis pensamientos, soy algo más. Yo soy sentimientos, pero no solo soy sentimientos, no soy algo más que todo eso. Entonces ya tenemos pensamientos y sentimientos. Yo soy palabra, o sea, la palabra que digo, pero no soy solo la palabra que digo. Eso va acompañado dentro de un conjunto, ¿sabes? De una unión de pensamientos y sentimientos coherentes y si no, no coherentes por donde sale algo que ni siquiera sabes que es un atropello. Y después está la acción y después hay otra parte que ya iremos viendo despacito, que se llama el intelecto y el intelecto es una fase de la mente que es la que critica, la que juzga, la que asevera, ¿sabes? La que engrandece, la que empequeñece, en fin, todo eso. Pues ahora pasamos al cual el tema positivo. Nosotros, como dicen las Naciones Unidas, la guerra, si nos damos cuenta y estamos escuchando las noticias, resulta que decimos, bueno, pues guerra ahora, los talibanes siguen dando la lata, ahí están los sirios, ahí están los palestinos, la historia de muchísimo tiempo y los israelíes, que los palestinos eran su tierra, a los judíos no los quería nadie en principio, y ellos donaron una parte de su tierra y, como dice el refrán, a tu casa vendrán y de tu casa te echarán. Y yo, particularmente, es una opinión muy personal, pero estamos presenciando desde hace décadas un genocidio porque los palestinos es su patria, es su país, es su tierra, ¿eh? Y ellos no tienen, apenas tienen armas, porque ellos son como kamikaze, los que saben, los que se ponen las bombas encima y los otros tienen misiles autodirigidos, o sea, que la equiparidad de todo lo que es el tema de armamento de uno y otro, de verdad que es para ponerse a llorar, pero bueno, eso está ahí. Y vamos diciendo, hay que ver las guerras, pero porque siempre tenemos la facilidad de ver allá, ¿sabes? A lo lejos. Y sin embargo resulta que en casa, en nuestra casa, tenemos un muro, a lo mejor hasta de kilómetro y cuarto, con nuestra pareja, tenemos unos hijos que no sabemos que es imposible el diálogo, donde ellos están encerrados en su habitación con su ordenador, o no están encerrados y se adueñan de la casa y resulta que en vez de ser los dueños de la casa, uno, son ellos, donde uno ha perdido, uno ha perdido el norte, y saber dónde en una casa, dónde empiezan los límites, pues todo eso es una sensación de malestar y de guerra, donde hay gente, estamos todo el día presenciando entre nosotros mismos o entre nuestras amistades, que familias no se llevan entre hermanos, entre primos, entre padres, vecinos, compañeros de trabajo, todo eso, todo ese malestar, o sea, no hay que verlo en la... No hay que verlo, ¿sabes? De lejos, ni en la televisión, ni decir mira tú esto, sino mirar dentro de nosotros mismos y saber dónde se genera todo ese malestar, en la mente. Por eso es tan importante el tema de aprender técnicas de pensamiento positivo. Y lo bueno, María, ¿sabes qué es? Como digo yo, hoy en día todo está inventado, ¿sabes? Y que tenemos la suerte que ya más adelante, si te parece bien, podemos invitar precisamente a alguien de esta ONG. Hay una ONG en Las Palmas desde hace, pues, dos décadas, que se llama Brahma Kumaris, que son los que más trabajan por la paz en el mundo, reconocidos por la UNICEF y tienen más de 9.000 centros. Y ellos son realmente unos maestros de lo que ellos dan, que son técnicas de pensamiento positivo y raya yoga. Entonces, ellos nos enseñan qué es la mente, porque nosotros vivimos con una mente y no sabemos ni cómo funciona, fíjate tú. Cómo funciona. Cómo podemos cambiar primero, lo que les estaba comentando antes. Podemos coger un cuaderno. Yo les invito, porque es una experiencia única. Y entonces, a ratito, ¿qué pienso? Y uno va anotándolo. Porque cuando nosotros escribimos, entran en acción 576 músculos, me parece, más o menos. Entonces, es importantísimo, porque hay una coherencia manual, física, de sentimiento, de mente, y entonces es fuerte todo eso ahí que vamos escribiendo. Y lo que escribe realmente, nosotros podemos constatar la calidad a nivel cualitativo y a nivel cuantitativo. ¿Qué cantidad, sabes, de pensamientos tengo al día? ¿Qué tipo de pensamientos tengo? ¿Negativos? Desperdiciables no sirven para nada, pero encima son negativos. Y si no destructivos, me estoy diciendo, no tengo derecho a nada, yo no sirvo para nada, soy incapaz, nada me sale bien, qué mala suerte tengo, ¿no? O si no, en los demás, a ese ojalá que le fuese tal cosa, ojalá que todo le viniese mal, ¿sabes? Que todo, a tener en cuenta, todo eso lo único que hace es enfermarnos. Todo esto está comprobado científicamente. Hoy en día, ¿saben que hay un programa de redes, de PUNCET, por decir algo, ¿no? Que lo tenemos de forma semanal, donde está comprobado de que el cerebro lo podemos modificar a nuestro antojo con la comida, que es la gasolina de nuestro cuerpo, y con la dirección. Nosotros podemos, la mente es un entrenamiento. Tenemos una mente única, porque todos somos iguales, que es una mente superior, y tenemos una mente que es una mente chica, el ego, que es el que yo envidio, el yo que critico, el yo que juzgo, el yo que eso, pero, aunque es necesario, sí que lo podemos tener metido en vereda, ¿sabes? Y que sea nuestro aliado, de que de eso se trata. Pues muy fácil, solamente, pero es un entrenamiento, y funciona y encima es gratis, como siempre digo yo. ¿Cómo funciona? Si nosotros vamos anotando esos pensamientos negativos y nos vamos dando cuenta, se trata de no resistir. O sea, nos damos cuenta que tengo un pensamiento negativo, tengo un pensamiento desperdiciable, y es como cuando estamos viendo una película, ¿no? En una cena, vamos viendo el pensamiento, no luchamos, sino le decimos, hablamos con el pensamiento desde la mente, oye, yo no te he invitado, tú no tienes por qué estarme dando la lata en algo tan desagradable que yo realmente no quiero, ¿sabes? No quiero pensar, no quiero caer en eso, porque yo, por otro lado, yo parto de la base que la basura está por todos lados, porque tenemos que estar encima, recreándonos en ellos, ¿sabes? Podemos elegir, ¿y qué es lo que podemos elegir? Podemos empezar primero a hacer ejercicio de atraer a nuestra imagen, a nuestra mente, paisajes bonitos y momentos, momentos de felicidad, de paz con nosotros mismos, con algún familiar, con alguna persona, es cambiar lo desagradable por algo agradable, sencillamente por un paisaje, por el aire, por el sol que nos acaricia por la mañana, por decir si vamos por la autodía, por cualquier sitio, cualquier escena bonita, gratificante, ¿sabes? Amorosa, solamente eso, ya la célula y nuestra energía, en vez de bajar, sube y se siente en paz. Son pequeños lapsos, empezamos de pronto a darnos cuenta que tenemos pequeños lapsos de paz, y eso vale muchísimo, porque la paz se genera aquí. Si cada vez que nos vamos dando cuenta que viene un pensamiento positivo, lo dejamos marchar y entonces traemos otro a nuestra mente. Yo sí les puedo decir que llevo 20 años en esto, no es fácil, pero es un entrenamiento, igual que todos los días, María, vamos a trabajar, ¿sabes? Pues todos los días, o trabajamos en casa, trabajamos, hacemos algo, ¿no? Alguna actividad. Pues todos los días nosotros hacemos la actividad de entrenar nuestra mente. Y si nosotros decimos, en mi caso, Hortensia María, ¿no? Bueno, pues voy a ver, yo me hago espectadora en un juego de Hortensia María, vamos a ver qué piensa Hortensia María. Y yo me pongo dentro de mí como si fuese una espectadora de ver qué piensa Hortensia María. Entonces, ahí me voy dando cuenta y después empiezo a reconocer, a definir, y después a poder insertar aquellos pensamientos que yo quiero. Porque si yo primero me doy cuenta qué tipo de pensamientos tengo, qué frecuencia de pensamientos tengo negativo, y los voy cambiando, entonces voy haciendo, dejo pasar y entro, dejo partir y voy entrando, ¿sabes? Y cambiando unas cosas por otras. Eso es un entrenamiento, es una disciplina. Y día a día, y yo sí les puedo decir que al cabo de los años, los resultados son espectaculares. Yo sí les puedo decir que yo, por ejemplo, estoy hoy en día, sé, en un momento, esto es como quien tiene un gremi, que le entra un... Claro, claro, y de pronto yo estoy, porque como cualquier hija de vecina, yo soy tan normal como todo el mundo, pero que de pronto entra, eso es como cuando vemos una película, ¿no? Que de pronto entra algo, ¿no? Y decimos, ¿y esto qué hace aquí? ¿No? O como en un ruedo que ahora me ha salido, como en uno de estos de toro, de pronto se sale al ruedo uno de estos, ¿cómo se llama? Alguien que no está contratado, bueno, o sea, un pronto de estos así, pues esto es lo mismo, y digo, ¿tú qué haces aquí? Y entonces es como si lo cojo con pinza al pensamiento, claro, y entonces digo, mira, mira, yo no te he invitado, fuera, fuera, fuera. Y entonces lo saco fuera y solamente trato de pensar, de tener en mi almacén, en la mente, solamente los pensamientos que quiero tener y desarrollar, los pensamientos que quiero desarrollar, no hay más, pero yo no permito que mi mente sea un caballo desbocado y que la mande un caballo desbocado y encima loco. No, porque entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De cómo está el mundo? De que no sabemos lo principal, ¿cómo funcionamos por dentro? Pretendemos que controlar a los demás, cuando no somos capaces ni de conocernos a nosotros ni de controlarnos. Entonces es imposible, nosotros tendremos la capacidad de conocer a los demás en la misma proporción en que seamos capaces de conocernos a nosotros mismos. Lo demás es imposible, ¿sabes? Te quería preguntar, hablamos solos porque percibo mucha gente por la calle. No sé si es la sociedad de consumo la que nos tiene inmersos en una vorágine cada vez más complicada, ¿no? Y ves a personas normales y corrientes, pero hablando y contestándose. O sea, como si tuviera una conversación con un compañero o una compañera, pero está hablando consigo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, a mí me da pena, quiero en el sentimiento, porque uno no puede estar ayudando a todo el mundo, ¿verdad? Pero decirles que sí, que por lo menos, acuérdense, hay un sitio que les comenté antes, está en Pérez Galdós 31, en Las Palmas, en la zona peatonal, y se llama Brahma Kumari. Ellos dan de forma cíclica todos los meses técnicas de pensamiento positivo y raya yoga. Sencillamente, eso, lo que ellos hacen, se tendría que dar en todos los colegios, en todos los colegios, pero como todo es un negocio y está montado al revés. Pero para aquellos que apuesten por sí mismos, ¿sabe? Y que quieran tener paz y apostar por su felicidad y por la de su familia, por la de su entorno, yo les invito porque merece la pena. Pues esto, María, me da pena porque estamos en una sociedad tan artificial, tan artificial, fui a ver el fraude el otro día para hacer un inciso con este, con Richard Gere y Susan Zanando, que me encanta Richard, los dos, ¿no? Cada uno en su estilo. La película, les invito porque tiene un perfil psicológico de lo que estamos hablando. Todo es mentira, todo es ficticio, todo es artificial, todo es el tema del poder. Pues esa gente que tú estás viendo, que yo antes cuando vivía en Madrid, hace ya, pues mira, un par de décadas, ya veía gente, ¿sabes? Claro, Madrid es una capital de una nación y las presiones son, ¿sabes? Mayores. Pues esta gente es la presión tan fuerte a la que están sometidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que toda esta gente que está, que tienen que estar demostrando todo el día que son padres de familia o madre o que están trabajando y que se les pide, se les pide, se les exige el miedo, porque yo pienso que la mayoría de las personas hoy en día realmente van con miedo al trabajo pensando que se pueden quedar sin trabajo, que la empresa puede cerrar si ellos son los empresarios que de cualquier momento a otro no pueden aguantar más de lo que están aguantando. El miedo, ¿eh? El miedo de que, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer de mi familia? ¿Qué va a hacer de mi situación? ¿Qué va a hacer de la hipoteca? ¿Qué va a hacer de mis hijos? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ese miedo, el estrés es una bomba de relojería porque el estrés es lo mismo que si nosotros cogemos, por ejemplo, un coche, un Fórmula 1 como este Alonso y vamos a suponer que tenga el límite en 340 kilómetros por hora y que ese coche esté desde que empieza hasta que termina, al límite revienta. Entonces, ¿qué le pasa a esta gente? Este, que su coche, su cuerpo, su mente le han llevado durante un tiempo al límite y de pronto se ha roto. Entonces, los compartimentos que nosotros tenemos en la mente, lo que es el subconsciente, lo que es el consciente, lo que es el inconsciente, lo que es el... Bueno, y tantas cosas porque si fuésemos a hablar nos quedaríamos solos. Entonces, resulta que se estropean las puertas, ¿sabes? Las puertas y las ventanas de entrada y de salida de que según en qué momento estemos pensando, necesitamos una información y vamos a un sitio, vamos a desarrollar otra, hacemos punto para reducir, para juiciar. Entonces, cada eso está en un sitio diferente. Como aquello se ha roto, de pronto entramos y salimos y ya no sabemos qué es qué y estamos viendo que hay gente que mantiene conversaciones, claro, acuérdense que yo para empezar tenemos cuatro yo, eso para empezar nada más, para que no se asusten, para que no se asusten. El yo que pienso, el yo que siento, el yo que hablo y el yo que actúo. Entonces, para sentar a los cuatro yo, una vez sin ponernos de acuerdo, me les digo, imagínate, pues todo eso es importante. Entonces, cuando perdemos todo eso, de pronto, unimos una cosa con otra y entonces estamos hablando porque nosotros somos muchas, ¿sabes? Sí. Somos complejos y somos sencillos cuando sabemos cómo funcionamos y es esto, o sea, es un entrenamiento y la paz, la paz es el camino, ¿sabes? Sí. El camino, la paz es el camino, hoy en día no hay otra cosa y después para poder tener paz, que es lo que necesitamos, practicar la meditación. La meditación no es otra cosa que estar en silencio, internamente y en paz. Está todo de tal forma, tan trucado, ¿sabes? Que por lo menos antes las personas tenían un momento de paz, salían a la calle, no había los teléfonos móviles, no llamaban a su casa, lo llamaban a uno, decían, oye, pues yo llego a mi casa a tal hora, ¿verdad? Sí. Ya hoy no. Y encima, los que no tienen la cosita esta del móvil, tienen los MP3, los MP4 y los MP80. Vale, pues todo eso. Entonces, es una invasión permanente, una agresión al cerebro y no hay posibilidad, hoy en día, tal como los que mandan, tienen estructurada la sociedad y a las personas, de que haya una milésima de segundo que se puedan permitir en silencio escuchar a sí mismo para saber realmente qué deseamos nosotros, qué queremos en la vida, qué queremos, porque eso es para otro día, cuando empecemos a quitarnos todo eso yo que nos han hecho creer que somos, que no somos, sino que son cosas aleatorias, que son cosas externas, que en el fondo no tienen que ver con nosotros, vienen en el paquete, ¿sabes? A lo mejor nos asustamos si nos escuchamos a nosotros mismos, De desarrollarnos, no, todo lo contrario, todo lo contrario, si nos escuchásemos, seríamos más felices, nos respetaríamos, sabríamos que lo que estamos haciendo es lo mejor, porque hemos venido para despertarnos a nosotros, no para estar, ¿cómo vamos a estar ayudando a los demás? Si nosotros no sabemos lo que queremos, no sabemos para qué hemos venido aquí, no sabemos qué estamos haciendo, no sabemos a dónde ir, no sabemos que estamos dispuestos a dar en esta vida, a dar de nosotros, no me refiero de cosas materiales, ni sabemos que estamos dispuestos a recibir, entonces, desde el desconocimiento total y absoluto, nosotros pretendemos tener familia, tener trabajo, llevar una vida, ¿una vida de qué? Pues una vida de vacío, de mentira, como la película esta, el fraude, es un perfil perfecto, porque es un fraude total, el Richard Gere, en este caso, es una persona que el fraude es él, desde que empieza hasta que sale, o sea, la película empieza que él es un hombre de negocio, de multimillonario, en principio, pero todo es tan ficticio que él entra de un viaje de negocio a su casa, que era el cumpleaños suyo, y ya el mayordomo, desde la entrada, le da unos regalos que él no sabe ni siquiera lo que son para sus nietos, o sea, tú imagínate, ¿me entiendes? O sea, ya eso es un fraude, él no tiene ni idea, pero todo por quedar, todo por quedar bien, todo por hacer ver, y todo es mentira, y todo el mundo vive una mentira, no hemos venido para eso, hemos venido realmente para saber, para ser felices, para saber qué queremos ser, para escucharnos, fíjate tú la diferencia, ¿no? Entonces, y ahora, la vida, precisamente, como todo lo que es mentira, dice el refrán que tiene las patas cortas, pues resulta que todo se está cayendo, porque como estamos viviendo una mentira, lo que es mentira es ficticio, y lo que es ficticio tiene un tiempo, y lo que tiene un tiempo ya se está cayendo todo, que es lo que estamos viendo, la crisis no es otra cosa que ya toca el momento de saber que todo eso no se mantiene más. Pasamos a otro tema dentro del programa de hoy, la espirulina, ¿qué es la espirulina? Coméntalo. ¿Qué cambio? Sí, pasamos de un lado a otro. Sí, pues mira, la espirulina, la espirulina es algo increíble, es uno de esos, de algo que existe desde muchísimo antes que nosotros existiésemos, ni siquiera que el universo lo hubiese preconcebido ni nada, la espirulina es un alga que tiene una forma de espiral perfecta, y además es de un color azul verdoso, y tiene su tiempo de vida, es poquito, tiene unos 3.500 millones de años, fíjate tú, nada más y nada menos. Ha sabido evolucionar con los tiempos, es por lo que el planeta, se le llama el planeta azul, recibe su color, se da en aguas salobres, sobre todo, y en fuerte, en rompiente, y ha sido la base de la comida durante muchísimo tiempo, a través de la historia de los seres humanos, en toda la parte de lo que es África, Asia, y Oriente Medio, en principio, y es el primer alimento de la cadena trófica, de la cadena alimentaria, tanto de otras plantas, como animales, y de los seres humanos. Entonces, realmente, es una maravilla, y hoy en día, hay un montón de lugares donde están acotadas, donde el agua es lo más limpia que puede ser, donde se cuida todo eso para el consumo humano. En ese consumo humano, ¿qué propiedades, claro es lo que vamos a decir, tiene la espirulina? Bueno, la espirulina, a nivel de propiedades, las tiene, se puede decir que las tiene todas porque realmente es una planta, es una alga, una planta milagrosa. Y desde lo que es de tacaroteno, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Un 10 gramos de alga desecada, que vienen desecada, equivale a más de 10 zanahorias ecológicas, el poder, otra cosa, la sal, ¿y con qué diferencia? La diferencia es que nosotros podemos tomar toda la cantidad de espirulina diaria que queramos tomar, que jamás nuestro organismo tendrá un excedente. ¿Por qué? Porque lo que está vivo, por un lado, nos da vida, y cuando es algo vivo, la naturaleza es tan perfecta que solamente asimila en nuestro organismo lo que realmente necesita, lo demás lo desecha. Caso contrario, es precisamente la química, cuando, si tomamos vitamina A a nivel de fármaco, es altamente tóxica. Hay que respetar mucho las cantidades, porque si se almacena, tiene, o sea, no se desecha, todo lo contrario, ¿se dan cuenta? No se desecha, es acumulable, y los resultados, bueno, los efectos secundarios es impresionante, ¿sabes? en este caso. Entonces, eso, en cuanto, tiene que ver mucho, ayuda muchísimo en todo lo que es precisamente el tema de enfermedades de piel, de todo lo que tiene que ver con acné, con psoriasis, con forúnculo, con todo eso. Después, otra cosa, a nivel, vamos a ver, que lo quiero por orden, vitaminas B12 y del complejo B, la vitamina B12 es importantísima, porque precisamente, para que ustedes se den cuenta que muchas veces dicen, ah, no se puede ser vegetariano solo, como que no, si la mayoría de los continentes, vamos a ver, de los países, la mayoría de los países asiáticos, muchos de ellos no ven, son vegetarianos, en la India son vegetarianos, en países africanos también son vegetarianos, en Sudamérica, en Centro y Sudamérica, también muchos son vegetarianos, vamos, que comen carne, vale, pero como algo especial en días de fiesta, pero no diariamente, entonces, a ese nivel, este, tiene más propiedades de ácido, perdón, de vitamina B12 y B, que un, ¿cómo se llama? que un filete de estos de buey, con la biodisponibilidad, este, instantánea, ¿qué quiere decir biodisponibilidad? Bio significa vivo y disponibilidad, que la disponibilidad de la vida, ¿sabes? del B12, pasa sobre la marcha, nosotros la tomamos y en menos de media hora, eso ya está asimilado en el torrente sanguíneo, tiene, este, componentes de B, bueno, bueno, se asimila sobre la marcha, entonces, eso sí, la mayoría de los que son vegetarianos, sí que tiene un complemento, ¿sabes? un añadido, de lo que es la, la espirulina, entonces, para que no se me olvide, B12 y la B, tiene, este, el mejor complemento de hierro, bueno, el hierro, que muchas veces, yo tengo mucha gente, de que se toman el hierro, volvemos a lo mismo, de farmacia, entonces, le da un estreñimiento tremendo, y muchas personas se ponen malas, este, el hierro de la espirulina, 10 gramos, por ejemplo, de espirulina, uno tiene en hierro, el 80, un mínimo del 80% de lo que nosotros necesitamos en la dieta diaria, pues, es una maravilla, porque es un hierro, que tiene, después tiene la proporción, por otro lado, con magnesio y con calcio, y es una maravilla, donde, este, todas las personas que antes, como yo tenía, les puedo decir que hace muchísimos años, cuando yo era adolescente, joven, durante años, tuve anemia perniciosa, yo me he hecho nutricionista, precisamente, porque he sido una persona, compleja y enferma, que en mi segunda casa, antes era, ¿te acuerdas? Sí. El del pino, pues, era mi segunda casa, pues, entonces, dije, no puede ser, y yo aposté, en vez de por la enfermedad, aposté por la salud, y lo que tiene la espirulina, de impresionante, es que tiene una carga de calcio, con una carga de magnesio, totalmente asimilable, con el hierro, que eso es lo que hace, con poco tiempo, que nosotros empecemos a tomar espirulina, nos damos cuenta de cómo nuestro organismo responde, de una forma totalmente efectiva, que más cosas tiene, tiene lo que les acabo de decir, lo del calcio con el magnesio, y después tiene algo muy importante, el ácido gamma-linoleico, que es el GLA, este, perdón, este ácido, el gamma-linoleico, solamente existe en la leche materna, fíjate, que es una maravilla, y después de la leche materna, esto es un regalo que les estoy dando a ustedes, solamente lo tiene la espirulina, entonces son las hormonas maestras, que tienen que ver con el sistema inmune, y tiene que ver con lo que es un alto repris, en todo el organismo nuestro, lo que hace es regenerar, renovar todo lo que es nuestro organismo, y estamos hablando de, bueno, de algo maravilloso, no existen, acuérdense, la leche materna es un regalo, porque tiene toda la información que necesita el ser humano, el bebé, y además lo que le está dando la madre al hijo, que eso no lo hace, ninguna leche vacuna que venga en lo que ustedes saben, es precisamente la dosis permanente del sistema inmune, le da la información, para tener un sistema inmune alto, y después fitonutrientes, tiene todo lo que es un arcoiris de pigmentos naturales, después es azulosa, precisamente por el color del hierro, ¿sabes? Es que es impresionante, y si dejamos en un vaso la espirulina, y la dejamos por la noche al día siguiente, vemos que es todo azul, por eso es el color del planeta, ¿sabes? De los fondos tan bonitos, que respira la mayor parte del óxido que nosotros respiramos, en nuestro planeta que viene del mar, se debe precisamente a toda la desintoxicación, que se genera gracias a la espirulina, entre otras algas, fíjate tú que maravilla, ¿y cómo la podemos comer? Pues la podemos comer en todo, en ensalada, en ensalada, yo siempre digo que nosotros, en ensaladas, en sopa y sopa, pero sí, sí, no se debe calentar, vienen ahora, lo último que ha venido, que está riquísimo, les invito, como tipo crunch, crunch, ¿sabes? así, de, ¿sabes? Es como crocante, y entonces eso se puede tomar, tiene sabor a mar, claro, pero yo parto de la base, el otro día estaba hablando con una vecina mía, entonces me dice que no sé qué, y yo digo, bueno, son actitudes mental, ¿no? Yo digo, yo tengo un chip mental, yo parto de la base, que a mí, todo lo que me hace bien, me gusta, ¿me entienden? O sea, cuando, por ejemplo, yo sé que, yo me leo algo, ¿no? de estudiar, y digo, las algas, digo, bueno, esto es una maravilla, entonces, si yo, vamos a suponer que yo no he probado la espirulina, pero yo me he leído lo que es la espirulina, ya cuando voy a probar la espirulina, digo, esto tiene que saber impresionante, porque si me hace todo eso, entonces, yo preparo mi mente para que sea lo mejor, o sea, lo que me voy a tomar, me da vida, esa es la diferencia, de que veo mucha gente, cuando no conoce una fruta, como ahora tenemos acceso a frutas que desconocemos, tanto de los continentes, tanto asiático, africano, o sudamericano, y hay gente que va a probar algo y dice, y la ve uno con cara de asco, le digo, mira, más vale que no pruebes con esa cara, más vale que no pruebes nada, porque la verdad es que como que no, ¿sabes? Sí, pero van con esa mente de que no le gusta el producto, el alimento, pero de antemano, y yo digo, no, es que así no, entonces, ¿se dan cuenta? todo es la mente, porque las situaciones, o la fruta, o lo que sea, o la espirulina, es lo mismo, ¿qué diferencia a una persona de otra? la actitud con la que yo me pongo delante de, ¿sabes? de eso que voy a tomar, que voy a comer, que voy a hacer, ha comentado que tiene entonces un sabor, amar, estamos hablando que es de amar, y entonces, va con cualquier tipo de comida, y lo que sí que es, hasta consumo de fruta, con todo, y lo único que sí, es que no se debe calentar, yo les invito, porque todos los que tengan anemias, todos los que tengan problemas, hasta de, de, de todo, de hueso, es un regenerador total, y vivo, estamos hablando realmente, de una de las maravillas, y del primer, acuérdense, la espirulina, es el primer alimento, o sea, es el primer alimento, de la cadena alimentaria, del planeta, desde que la tierra, es tierra, a tener en cuenta, entonces, estamos, vamos a comer algo, que nos está dando la vida, en ese proceso, con toda una información maravillosa, ¿y engordamos con el cerebro? Engord, sí, hoy en día sí, antes no, pero engordamos por el cerebro, ¿y sabes por qué? Porque el cerebro, que es una máquina, antes perfecta, pero la hemos destrozado, tristemente, la hemos destrozado, y entonces, ¿antes qué pasaba? Que antes, la comida, es la subsistencia, entonces, el cerebro, prepara, ¿sabes? De que hay que comer, y como es, a nivel de supervivencia, más vale engullir, más vale, de más que de menos, pero, ¿qué es lo que ha pasado, con el tiempo? Con el tiempo, lo que no contaba nuestra mente, que todavía no ha evolucionado, y después, con el estrés, con todos los aditivos alimenticios, que eso es lo que han hecho, ha sido destrozar, todo el programa, de ordenador, en el disco duro nuestro, ¿sabes? De cómo funcionaba, eso bien, lo que ha hecho ha sido alterar, todo el proceso de salud perfecto, que antes tenía, lo ha equivocado todo, y se ha convertido precisamente ahora, en un gran enemigo, fíjate, en vez de ser un gran enemigo, en un gran amigo, que es de lo que estamos hablando, también, en este collage, que hemos hecho hoy, de los pensamientos positivos, nuestra mente, se está convirtiendo, hoy en día, en nuestro mayor enemigo, y que pasa, que con el estrés, con los aditivos, por ejemplo, tenemos algo, un aditivo, que lo comentamos el otro día, lo volvemos a comentar hoy, les invito, a que cuando vayan a los supermercados, vean, glutamato monosódico, eso es tremendo, porque eso, lo que hace, es que, le da una patada, precisamente, al, vamos a decir, al botón rojo, ¿sabes? que dice, no comas más, que ya está bien, entonces, eso es un saborizante, que es lo que hace, potenciar, de un 40 a un 60%, el sabor de la comida, ustedes se han dado cuenta, que cuando uno va, por ejemplo, a comer un chino, sobre todo, que uno, de pronto, empieza, impide, y empieza como a ungullir, y como que uno, no puede dejar de, de parar de comer, y que todo sabe, 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 hoy en día, como todo es un negocio, el glutamato monosódico, lo que está haciendo, y que se lo ponen en sopas, en no sé cuánto, hasta en todo, es para crear adicción, por eso la gente, hoy en día, este, está padeciendo, de obesidad mórbida, porque, lo que han hecho, ha sido, tirar, ese botón rojo, vamos a decir, que era, el que nos alertaba, de que hasta aquí, y que está bien, y que está, a fuerza de cosas químicas, ¿sabes? que después veremos, también al final, lo de aditivo, este alimentario, entonces, todo lo que hizo, lo que está haciendo, es arrasar, con toda la, con toda la perfección, ¿eh? de esa maquinaria, que somos nosotros, arrasar, confundirnos, y tener todo, en contra, en contra nuestra, precisamente, y el estrés, el estrés, volvemos a lo mismo, es una bomba de relojería, fíjate. Y el estrés, no nos deja dormir, el estrés, no nos deja dormir, el estrés, no nos deja, no nos deja nada, o nos deja, o nos hace comer, sin tinos, o nos hace, no comer, este, también, precisamente, por, por lo otro, ¿me entiendes? O por exceso, o por defecto, pero estamos alterando todo, por eso, en este momento, la, ¿sabes? La sociedad, necesita, una toma de conciencia, lo estamos sufriendo, ¿sí? Pero estamos en un camino equivocado, y tenemos que volver otra vez, a las raíces, nuestro organismo, no entiende, de productos, elaborados, de comestibles, acuérdense, que los comestibles, son cosas, que parecen comida, que no son comida, porque todo lo que tienen, son aditivos, estabilizantes, y acidulantes, y todo lo que terminan antes, y eso, cuando llega a nuestro cuerpo, nuestro cuerpo, tiene un idioma, que el, que el, el, el idioma, de todo eso que estamos comiendo, no lo entiende, es como un canario, que de pronto no venga un ruso, no está hablando el ruso, y nosotros decimos, ¿y qué está hablando? Y no lo entendemos, y como no lo entendemos, y tenemos que atender a otras personas, nosotros vamos dejando, a todos los que no entendemos, a los lados, ¿eh? A los lados, entonces, a los lados, todo lo que no, todo lo que no procesa, el, el organismo dice, no entiendo, pues como no entiendo, nos va dejando, todo eso que vamos engullendo, que vamos comiendo, son cosas muertas, totalmente, y con un muerto, ¿qué se hace? Enterrarlo, pero lo peor, es que se va enterrando, nuestro cuerpo, ¿eh? Eso sí que es grave. Otra cosita, Hortensia María, la caléndula, caléndula. La caléndula, la cal, ¿a ti te suena eso de caléndula? Me suena, me suena. Sí, pues la fija de tú, la caléndula, existe, bueno, desde tiempos inmemoriales, y la caléndula, tiene una historia muy bonita, porque la caléndula, tiene una historia tan bonita, que desde el tiempo de Alejandro Magno, él tiene, hizo un tratado, el tratado de los secretos, que habla de la caléndula, la caléndula, es una planta, tipo arbusto, con una soja, de color anaranjado, fuerte, intenso, de unos 4 centímetros, y que en la zona del Mediterráneo, se da, y además, hasta incluso, de forma espontánea, pues según la, según el tema griego, la, el tema de leyenda, no, ahora no me sale, uy, a veces me quedo yo, así como, bueno, según los griegos, hay una historia, de que precisamente, hubo una doncella, que se enamoró de Apolo, y que era el dios del sol, y se quedó toda la noche, esperando el primer, que él apareciese, el primer rayo del sol, no pudo aguantar ese amor, no pudo aguantar esa noche, murió, y en ese lugar, apareció la caléndula, el nombre es caléndula oficial, y entonces, y lo que significa, es la que perdura, mucho, la que perdura muchos meses, porque perdura casi todo el año, o sea, la floración de la caléndula, es de casi todo el año, es antiséptica, antibacteriana, cicatrizante, tiene que ver con el tratado, la parte que se, que es importante, porque según, que planta, este son, o las raíces, o los troncos, o los tallos, o las hojas, o las flores, o las humedades, lo que tiene de húmedo por dentro, pero en este caso, la caléndula es, las flores, mayoritariamente, tiene que ver con, con temas de, con cultivitis, de ojo, en la época de Carlos Magno, se utilizaba, para los temas, de estómago, intestinales, para el tema de insectos, tiene que ver mucho también, para el tema de, de todo lo que tiene, piel, de acné, de psoriasis, tiene que ver hasta, con la menopausia, es una planta, que tiene, un amplio espectro, pero todo lo que tiene que ver, con piel, se da de maravilla, y además, a nivel de comercializarse, se comercializa, como hojas secas, que se pueden tomar en infusión, se pueden hacer en cataplasma, hay en píldora, hay en crema, hay en aceite, hay en talco, acuérdense que es para la piel, pero tiene que ver, con todo el sistema, o sea, donde queramos, la caléndula, es para que realmente, no falte, en ninguna casa, ¿sabes? porque, y con sobre todo, los problemas de piel, de corte, de quemadura, todo, acuérdense que piel, y caléndula, y ojo, es lo mismo, incluso con la menopausia, lo que hace precisamente, el tema, de los sofocos, acuérdense que es, antibacteriana, antiséptica, cicatrizante, y es emoliente, y ya para, todo en uno, porque tiene muchísimas cosas, ¿no? todo, 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 es que he escogido, ¿sabes? la espirulina, por un lado, y el otro, y la caléndula, y la caléndula, porque son, la espirulina, era para que la pudiésemos comer, todo, en el día a día, poquito, porque lo único que necesitamos, este, si viene tipo así, granuladita, que es preciosa, además, el color azul verdoso, a mí me encanta, es una cucharita de postre, que se lo ponemos, en cualquier sitio, y lo comemos, ¿sabes? se lo ponen y ya está, tan fácil como eso, tan fácil, y Hortensia María, para terminar, el amaranto, el amaranto, otro aditivo, que vamos por orden, por orden de alfabeto, en este caso, para no perderlo, el amaranto, que además, tristemente, fíjate tú, tiene el mismo nombre, que un cereal integral, que se llama amaranto, que está, normalmente, además, se hace conjuntamente, hay panes que son riquísimos, desperta y amaranto, ¿sabes? Que les invito a que lo pruebes, bueno, pero en este caso, no, en este caso, es un aditivo alimentario, este, que es el, el E, este, el E 123, sí, un momento, porque yo con tanto, eso hoy en día, lo que no quiero dar, es una información, que sí, por si acaso, yo estaba eso, pero 123, tiene que ver, el amaranto, es lo que da, el color rojo, y tiene que ver, con todo lo que, las golosinas, ese rojo maravilloso, que vemos, los refrescos, todo eso, ¿qué tiene de peligroso, peligrosísimo? Pues que tiene que ver, con que lo, altera por completo, el tema de los linfocitos, los linfocitos, los conduce, los confunde, de tal forma, que después trabajan, en contra de nosotros, es tan grave, tan grave, tan grave, el tema, del rojo, que se le pone, a los comestibles, a todo aquello, que podamos comer, que lo que precisamente, da, cuando en la vida diaria, nosotros tenemos hijos, nosotros somos adictos, a todo lo que es el tema, de refrescos, de conservas, que vienen de color rojo, de todo lo que, de todo, todo aquello, que tenga, acuérdense, el color rojo, es eso, que es lo que nosotros, nos agenciamos a cambio, pues nos agenciamos, tener artritis reumatoide, como están escuchando, este, tener artritis psoriásica, el sistema inmune, deprimido, y todas las enfermedades, que tengan que ver, con el sistema inmune, o sea, nos baja la defensa, para que entre, cualquier tipo, de enfermedad, ustedes dirán, bueno, y esto, porque no nos lo dicen, en la medicina, tradicional, tradicional, porque, muy fácil, los médicos, no son nutricionistas, quiero decir, que la mayoría, no son nutricionistas, como vivimos, en la época, de las especialidades, ¿verdad? Entonces, el que es traumatólogo, es traumatólogo, digestivo, eso, pero nutricionistas, son solamente nutricionistas, y aparte de eso, los que son nutricionistas, han estudiado con el sistema, y los que han estudiado, con el sistema, como nosotros, el sistema, cuida la enfermedad, y no cuida la salud, yo cuido la salud, entonces, la diferencia es esa, estamos, este, al cuidar la enfermedad, de lo que se trata, en nuestra sociedad, es de estar enfermo, se trata, desde que empieza el bebé, a consumir, ¿eh? que los padres, estén consumiendo, en farmacia, cosas para los bebés, son los que, uno de los que, de las alas, que mantienen, y gobiernan el mundo, y cotizan en bolsa, hasta los que, hasta la gente mayor, tristemente, este, lo último que están, que hacen, precisamente, es el triángulo de la muerte, casa, ambulatorio, farmacia, y hasta que mueren, el último dinero, siempre están, con el tema, de los fármacos, acuérdense, hay una lección, cuidar la salud, o cuidar la enfermedad, la elección, solo, es nuestra. Muy bien, pues, gracias, Hortensia María, por estar aquí, otro programa más, gracias. Gracias, gracias a ustedes. Pero, que hoy, con la entrevista, con la compañera, Hortensia María Martín Sebrián, que hemos hablado, de pensamientos positivos, la espirulina, la caréndula, el amaranto aditivo, y también, si engordamos con el cerebro, haya sido sobrado. Muy buenas noches, Cran Canaria. ¡Gracias!